Ok, todavía no es noche, noche, pero ya se puede apreciar un poquito más. Ya se ven más las lucecitas dentro de estos. Y las del tipi se ven súper bonitas. La verdad no me animé a prender las velas porque esas dos señoritas se la han pasado jugando aquí afuera y me daba mucho miedo que fueran a tirar algo y que causaran un accidente, así que las velitas no las prendimos. Pero nos encantó el tipi, la verdad es que no queremos quitarlo porque queremos tener una cenita romántica aquí los dos y aprovecharlo. Y si no han visto el video de cómo hicimos todo esto, está en mi perfil, vayan a darse una vueltita.